Música Caminando por las calles de... Música Representantes de Argentina, Chile y Perú en la sexta edición del Festival Internacional de Mimo Los Mimos Viven Música Yo creo que el arte de hacer mimo es uno de los artes ancestrales como expresión artística del hombre porque se refiere al gesto y el ser humano nace y se comunica a través de gestos o sea que podemos con certeza asegurar que la primera forma de comunicación es precisamente el gesto cuando hablamos o nos queremos comunicar con un bebé o el bebé quiere comunicarse nos indica su rechazo o su aprobación a través del gesto y así crecemos y nos seguimos comunicando a través del gesto esta es la sexta edición del Festival Internacional Los Mimos Viven que es un evento organizado por la escuela experimental de mimo que lo dirige el maestro Fernando Ramos en colaboración con Alexander Sabino ambos son mimos entrañables de la actualidad que convocan a una serie de agrupaciones dedicadas a esta disciplina artística formando un colectivo muy interesante de mimos con el auspicio del Instituto Cultural Peruano norteamericano han convocado agrupaciones de Argentina y de Chile que están cercanas y también evidentemente la mayoría son agrupaciones peruanas porque creemos que el diálogo permanente entre los creadores del mimo entre los que recrean mensajes, historias a través del gesto es muy importante dialogar, intercambiar técnicas, estrategias y códigos que son comunes al mimo y que sin embargo son propios también de cada lugar y que al haber este diálogo y esta posibilidad de encuentro van a tender siempre a enriquecerse y a generar o a consolidar un discurso más sólido El festival se inició el martes 8 de enero justamente que es el día cuando se inició la programación cultural del Instituto Cultural Peruano norteamericano tanto en el centro de Lima que es donde se realizó el festival y también en el himna de Miraflores donde también se abrió el programa con un gran concierto de instrumentos locales peruanos, nativos peruanos y luego en la semana se presenta también el festival internacional de flamenco Los Mimos Viven, el festival internacional de mimo será simplemente un sexto paso porque estoy seguro que habrán muchísimos más y las personas que no hayan tenido la oportunidad ni la suerte de disfrutar de esta sexta edición pues tendrán la séptima y eventualmente una octava, una novena y una décima Completamente enamorados Un renacimiento, una nueva historia Soy cantautor y de hecho ahorita estoy aprendiendo a tocar un poco el piano y hace tocar guitarra ya tengo un disco que se llama Día a Día que lo lancé en el 2009 El primer disco tenía más pop y más balada Este nuevo disco que se llama Íntimo que es el segundo está teniendo una onda un poco indescifrable se puede decir porque tiene una balada, tiene un R&B que es un género americano y tiene un latín pero esa es más o menos la onda que he tenido el pop, pop balada y por ahí ahora el latín Trato muchas veces que sean vivencias personales a veces son cosas que la gente me cuenta como a veces son historias que se inventan yo me levanté un día pensando en una niñita de la nada me levanté y simplemente tenía una niñita que había perdido a su papá y que estaba en la playa entonces me levanté con esa idea y comencé a escribir y la canción habrá salido en una hora pero son que nacen del momento La idea de grabar Completamente Enamorados nos sentamos con mi productor a analizar varias opciones de hecho tenía que ser algo que la gente que lo sorprenda y algo que conozcan yo siempre era la idea de no hacer covers pero era una manera de regresar pero con algo que la gente no esperaba ya la gente sabía que había hecho balada que había hecho pop y el latín como que ahorita es lo que está sonando y es una aventura para mí también hacerlo es una aventura para mí cantarlo nos sentamos y analizamos varias canciones pero nos enfocamos en este tema de Completamente Enamorados que salió de la nada lo cuadramos más o menos con el tiempo que queríamos para Lati y quedó y simplemente así nació la canción la versión que al principio iba a ser más electrónica pero tuvo un giro total y terminó siendo Lati Soy Paulo Uribe y bueno ya estaremos mucho más en contacto los dejo para que escuchen Completamente Enamorados ya saben que pueden encontrarme a través de las redes sociales y muchísimas gracias por el cariño y el apoyo de siempre cuídense mucho y espero que hagan disfrutar el programa Chau